Hoy vamos a aprender cómo publicar tus posts en Linkedin. Como sabrás, Linkedin es una red social profesional. Aunque visualmente es muy similar a Facebook y también lo es en su funcionamiento, el contenido que se espera encontrar aquí es diferente, menos comercial y más de marca. Por eso es importante que no publiques lo mismo en todas las redes sociales, sino que adecuas tu contenido a cada red social. En este caso, en lugar de publicar sobre productos, podremos publicar con menos frecuencia, pero sobre noticias relacionadas con nuestra marca o con el sector. ¿Tienes nueva web? ¿Has conseguido reducir el uso de plásticos? ¿Quieres dar a conocer a tus trabajadores? ¿Hay una nueva ley que afecta a tu sector? Para publicar en Linkedin, ve a la página de tu marca y haz clic en Comienza una publicación. Sube el contenido que tuvieras previsto. Fotografía, vídeo, texto, hashtags, link... Linkedin acorta automáticamente los enlaces al publicar tu post. No te preocupes, es normal. Puedes añadir también documentos en PDF, algo que otras redes no permiten. También, si no quieres publicar fotografía o vídeo, no pasa nada. Linkedin es una red social menos visual, por lo que no se espera un contenido tan llamativo. No obstante, ten en cuenta que seguimos queriendo llamar la atención de quien nos ve, por lo que hacer tu contenido atractivo siempre es una buena idea. La creatividad bien aplicada es muy útil siempre. Un truco que puedes hacer para publicar tus enlaces de una forma más limpia es copiar el enlace y cuando Linkedin muestre ya la vista previa a la web, borrar ese enlace. De este modo, la vista previa seguirá llevando a tu web, pero no se verá la URL tampoco estética. Una vez que tu post esté terminado, haz clic en el botón publicar y ya estará listo.